La historia y la doctrina de la Iglesia, el Papa, las vidas de santos, la preparación al matrimonio, la catequesis infantil, eso y mucho más encontrarás en la nueva tienda online de Goya Producciones en cristiano.com, una web para toda la familia. El interés intelectual en conocer el tema demoníaco es un interés lógico y razonable. ¿Por qué? Pues porque la mente humana siente más interés por conocer aquello que es más desconocido. Es decir, si vamos viendo vacas, pues al cabo de un tiempo nos acostumbramos y ya no hace eso ningún efecto. Pero si un buen día aparece un aborto de una vaca con dos cabezas, ese parto atrae enseguida la curiosidad de todo el mundo y todo el mundo quiere ir a verlo. La gente puede ver un prado con las vacas, con todas las cosas bien, pero eso es menos interesante para la mente humana que ver ese monstruo. ¿Por qué? Porque es algo inusual. Pues lo mismo sucede con el tema demoníaco. El tema demoníaco es mucho menos interesante que el tema de los ángeles o que el tema de los fenómenos místicos, la santidad, los santos, la Virgen María, mucho menos interesante. Pero es más extraordinario y en ese sentido la mente humana tiende a tratar de conocer aquello que es menos usual. Las cosas, aunque sean mejores en sí mismas, a base de repetirse, causan menos interés a la potencia cognoscitiva, a la curiosidad de nuestra inteligencia, que las cosas más inusuales y extraordinarias, aunque en sí mismas, sean de menos valor. Es indudable que el conocimiento de una persona que se dedica a la caridad, a los pobres, es mucho más valioso, vale más, pero la gente siempre tiene más interés por ojear un periódico donde salen casos de asesinatos, casos de ese tipo, porque son más inusuales que el bien, que es algo más ordinario. El bien nos rodea y el bien es algo usual. Entonces el mal, y cuanto más extraordinario sea más, el mal ejerce esa atracción hasta cierto punto lógica y natural. El tratado de demonología Daemoniacum lo que más aporta es su estudio psiquiátrico. El análisis diferencial entre distintas enfermedades y lo que es la posesión. Ese capítulo será extraordinariamente valioso para los psiquiatras, que podrán escuchar de un modo científico, explicar cuál es la diferencia esencial entre una enfermedad y una posesión. Después también es interesante el ensayo final sobre el mal, un ensayo sobre lo que es el mal en abstracto, en sí mismo. Eso también es una cosa novedosa. Y por último, yo diría que el libro también lo que trae es una demonología muy desarrollada. Hasta ahora la gran demonología la había construido santo Tomás de Aquino. Y después de santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, lo demás había sido simplemente repetir lo mismo y añadir prácticamente nada más. La demonología que aparece allí es esa demonología, pero completada con todo lo que hemos descubierto a base de tantísimos exorcismos. Los exorcismos nos han dado un conocimiento acerca de los demonios. Santo Tomás de Aquino, en una época tan cristiana, tenía muchos menos casos de exorcismo que en un occidente paganizado como estamos ahora. Entonces, el que ahora haya habido tantos exorcismos y que nos hayamos podido poner en contacto, las personas que los hemos realizado, ha hecho que se haya acumulado un gran acervo de conocimientos sueltos en personas que una está en Nueva York, otra está en Londres, otra está en Roma, en todas partes. El libro lo que hace es reunir todos esos conocimientos y reorganizarlos de un modo teológico. Eso es lo que aporta el libro. Lo primero de todo que debemos saber es qué es un demonio. Cuando estamos hablando de un demonio, ¿de qué estamos hablando? Pues el demonio es un espíritu. La palabra espíritu es la que usa la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Para designar esas realidades no materiales de seres personales, libres, que Dios creó y a los que impuso una prueba. Espíritu viene de la palabra latina spiritus, que significa hálito, soplo, aliento. Esto es un espíritu. Pues el Nuevo Testamento nos dice que ese gran espíritu infinito, que es Dios, creó a su vez muchos espíritus a los que puso una prueba. ¿Y esa prueba por qué? Pues les puso esa prueba porque tenía que darles un grado de gloria. Y en ese grado de gloria, ese grado de gloria no puede ser infinito, tiene que ser siempre limitado. Y entonces Dios, con una gran sabiduría, determinó que cada ser fuera el que determinara el grado de gloria que tendría. ¿Y cómo se determinaría? A través de una prueba. Como los seres humanos, en realidad, según la nobleza, la bondad, todas las virtudes que pone cada ser humano en la prueba, así es el premio. Pues lo mismo sucedió con los espíritus. Les puso una prueba y según respondiera cada uno a esa prueba, ese sería el grado de gloria que recibiría cada espíritu. Lo que pasa es que en esa prueba unos espíritus se revelaron y algunos se revelaron de un modo irreversible y llegaron a odiar a Dios. Esos son los que hoy día llamamos demonios. Pero de las manos de Dios nada salió malo. Todas las naturalezas angélicas eran buenas. Y fueron ellos mismos los que en la prueba optaron por la desobediencia. Eso es un demonio. Un espíritu rebelde a Dios y que le odia. Y que ya nunca jamás podrá ver el rostro de Dios, su esencia. La actividad del demonio se puede reducir en dos grandes campos. La actividad más normal y la que ya es inusual. La más normal es la tentación. Casi toda la acción del demonio se reduce a tentar. Y la tentación consiste en que un demonio se acerca a la persona y le tienta, le sugiere el que haga el mal. Se lo sugiere a través de especies inteligibles. Es decir, uno no oye ninguna palabra, no oye ninguna voz, pero le viene como un pensamiento. Es, digámoslo así, algo como telepático. El demonio no puede meterse en nuestra cabeza, pero sí que nos puede transmitir esos pensamientos. El demonio no tiene boca ni cuerdas vocales. Es un espíritu y como tal se transmite de un modo telepático. Lo mismo que nosotros, para hablar a Dios, no necesitamos mover los labios, simplemente pensando y dirigiéndonos a él, él nos escucha. De la misma manera los demonios infunden, como dice santo Tomás de Aquino, especies inteligibles en nuestra mente. Sin oír ninguna palabra, de pronto nos viene un pensamiento. Pensamiento que podemos rechazar y seguir pensando, no, no, yo hago el bien. Pero el demonio puede insistir y volver a volver con ese pensamiento. Incluso modificarlo un poco. Incluso recordarnos alguna cosa. Decir, sí, sí, le quieres perdonar, pero recuerda que él te hizo esto y lo otro y demás allá. Y entonces uno puede volver a resistir y decir, no, yo a pesar de todo le perdono. Y él puede recordarnos justamente una escena de algo que sucedió que especialmente nos molesta. Esta es la tentación. Como es lógico, no toda tentación procede del demonio, ni mucho menos. Lo lógico es pensar que la mayor parte de las tentaciones proceden de nosotros mismos, de nuestra debilidad. Cuesta hacer el bien y entonces nos sentimos tentados a lo más cómodo, lo más fácil, lo que menos problemas nos crea. La mayor parte de las tentaciones, seguro, no proceden del demonio. Pero algunas sí. ¿Cuáles? Nadie puede estar seguro. Ni de cuántas. Nadie. También proceden muchas tentaciones del entorno. Es lo que en la teología tradicional espiritual se ha llamado el mundo. Las tentaciones proceden del mundo, del demonio y de la carne. Las tres son las fuentes de tentaciones. Aunque no hubiera existido el demonio, en el mundo hubiera habido mal, por la libertad de los hombres. Con lo cual, es cierto que el primer pecado grave procede de la tentación del demonio. Pero hubiera habido pecado igualmente en la historia de la humanidad sin demonio, porque nos bastamos a nosotros mismos para hacer el mal. De hecho, el diablo no tuvo quien le tentara a Lucifer y al final se convirtió en diablo. Después, la actividad más extraordinaria del demonio son las posesiones. Eso es muy inusual. Realmente, las posesiones son tan raras que es casi como si no existieran. Como si no existieran. Hay tan pocas, pero las hay. Y cuando uno se encuentra con un auténtico caso de posesión, no hay ninguna duda. Es un caso de posesión. Y eso se ve en que el poseso habla lenguas extrañas. Se le puede hacer cualquier pregunta en cualquier idioma y lo entiende, aunque sean lenguas muertas. Incluso, conoce cosas ocultas. Se sabe la Biblia de memoria. Yo he probado a decirle a un demonio, «Villésimum secundum salmundic». Y aquella chica universitaria, jovencita, comenzó a decirlo. Yo le había preguntado, «Di el Salmo 22». Y se lo sabía. Y ha habido ocasiones en que yo voy leyendo un texto y le digo, «En el nombre de Jesús, repítelo». Y voy leyendo y lo repite. Voy leyendo y lo repite. Se resiste a repetirlo. Pero en el nombre de Jesús se le obliga a hacerlo. Y en algún momento que voy leyendo, repitiendo, leyendo, repitiendo, el poseso se ha adelantado. Se ha adelantado a lo que yo estaba leyendo. Y después, la fuerza. La fuerza normalmente no suele ser extraordinaria. Es una fuerza ordinaria, muy grande, pero ordinaria. Pero en algún caso extraño llega a ser extraordinaria. Yo sé de un caso, me lo contaba un arcipreste de Zaragoza que estuvo en Guatemala, que tenía un chico no muy alto, pues a dos personas sujetándoles. Y en un momento dado, levantó a las dos en vilo, con los pies colgando en el suelo. Y debo decir que este amigo mío pesa 100 kilos. O sea que alguna vez, como dice el Evangelio, la fuerza puede ser extraordinaria. El Evangelio narra un caso en el que se dice que ni con cadenas podían sujetarlo porque la rompía. Y lo dice el Evangelio. Pues es cierto. No suele ser usual. Al revés, es muy raro, pero alguna vez sucede. Y además de la posesión, el otro fenómeno extraordinario que pueden hacer es alguna vez cosas muy, no milagrosas, sino preternaturales. El demonio nunca puede hacer nada que vaya contra las leyes de la naturaleza. No puede resucitar a un muerto. No puede. Pero sí que puede acelerar procesos de la naturaleza, coger una cosa y hacerla aparecer en otro lugar, cosas por el estilo. De ahí, de ahí, que algunas personas que tienen, no voy a decir pactos con el demonio, pero sí un contacto frecuente y ellos están conjurando esas fuerzas, pues a veces logran cosas extraordinarias. Pero esto es bastante raro. Hay casos en la Biblia. Fíjense el caso de los magos que se presentan delante del faraón para que vea Moisés, el poder que tienen. O incluso cuando Moisés transforma agua en sangre, los magos le muestran al faraón cómo también ellos lo pueden hacer. Hay algún caso más en la Biblia. Y en la actualidad también hay casos de ese tipo de personas que logran hacer cosas preternaturales. De ahí que después algunas personas confíen en magos, brujos, etc. Todos esos embaucadores se benefician de que alguna vez, alguno que ha hecho un pacto con el diablo, sí que ha logrado hacer algo extraordinario. Pero es excepcional, es muy excepcional. El demonio prácticamente nunca hace este tipo de cosas, puesto que Dios, en su infinita misericordia, no le permite manifestarse demasiado para que no seduzca a los hombres. Al final de los tiempos, en el Apocalipsis, esa permisión de Dios se levantará y hará todas las cosas que aparecen en el Apocalipsis, que dice la Biblia que se harán a través de los demonios. Pero mientras no llegue ese momento, los demonios se manifiestan muy poco, porque Dios, en su misericordia, no permite que hagan demasiadas cosas para que no embauquen a los hombres. Los santos han padecido siempre, en algún momento de su vida, grandísimas tentaciones del demonio. Terribles, terribles. Mucho más allá de lo normal. Si en las personas normales, en algún momento, el demonio se acerca para tentarles, en los santos, cuando Dios ve que ya están fortalecidos en la fe, sobre todo en la fe, y que tienen virtudes, entonces permite al demonio el que pueda hacer un último asalto. ¿Por qué? El demonio lo que intenta es ganar esas almas antes ya de que se eleven totalmente hacia Dios. Y Dios permite que haya ese asalto porque en el sufrimiento de la tentación, en el tener que resistir, sus virtudes van a crecer muchísimo. La virtud de la fortaleza, de la fe, del ascetismo, todas, todas las virtudes. La lucha hace que ese hombre se convierta en un verdadero soldado de Cristo. Porque ya lo dice San Pablo, vuestra lucha no es contra hombres, sino contra principados y potestados. Cuando está diciendo ese versículo, la Biblia, se está refiriendo a los principados y potestados como dos de las nueve jerarquías angélicas. Entonces, los santos siempre, todos, en algún momento de su evolución espiritual, han tenido una fase de tentaciones muy horrible por su intensidad, que se llama la noche del Espíritu. Y es horrible porque el santo que lo ha dado todo por Dios, el santo que se ha esforzado, que, pues, de pronto, se siente solo, se siente abandonado, se siente con terribles tentaciones contra la fe. Esto San Juan de la Cruz lo explica muy bien en la subida al Monte Carmelo. Entonces, se encuentra como Jesús en la cruz cuando dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que siente un santo en la noche del Espíritu. Después, algunos santos han tenido también, pues, ataques incluso más visibles. El cura de Ars, que el demonio, pues, le llegó a incendiar la habitación, le arrastraba por el suelo, cosas por el estilo. Pero esto es muy excepcional. Y, en realidad, eso es anecdótico. Lo terrible de verdad no es eso. Lo terrible de verdad es las tentaciones internas tan constantes durante meses que sufren estos santos durante la noche del Espíritu. Tan terrible es, que lo explica muy bien el padre Rollo Marín, en su teología de la perfección cristiana, que cuanto más intensa es la noche del Espíritu, más corta es. Y cuanto más leve, más larga en el tiempo es. Porque Dios mismo, este periodo de prueba, lo limita. Lo limita ya que, de verdad, que hace sufrir mucho. Eso sí, cuando acaba ya, empieza la vida mística. En estas tentaciones tan terribles, pues, un San Ignacio de Loyola tuvo tentaciones de suicidio tremendas, lo dice en su autobiografía. Y él dice expresamente que era Satanás el que le inspiraba esas tentaciones de suicidio. La misma Santa Teresa de Lisier, lo mismo. En los últimos meses de su enfermedad, la misma superiora no se atrevió a publicarlo durante bastantes años. Lo que las monjas escribieron de conversaciones con la santa, porque le parecían casi escandalosas de lo que decía la santa, de lo horrible que era aquello. Lo pasó tan mal, Santa Teresa de Lisier, que en un momento dado le dice a una hermana suya, hermana del convento, le dice que aparte un frasco de medicina, que sabía que era venenoso, porque tiene miedo de que en algún momento pudiera tragárselo entero para acabar con su sufrimiento espiritual. Porque lo que la santa explica que sentirá es que ella después que se ha dado todo, que ha dado su juventud, que ha pasado tantos ayunos, que todo eso, pues después la tentación era que se iba a morir y que no había nada. Después de eso era como un perro y que no había ni cielo, ni infierno, ni nada. Y que había perdido toda su vida. Esto el demonio se lo estuvo martillando en la cabeza meses enteros, continuamente. Y es un asunto que es muy explicado en las ediciones últimas que hay de Historia de un Alma. No así en las primeras en que todo este asunto prefirieron dejarlo de lado porque les parecía escandaloso que un santo sufriera esas tentaciones. Como si un santo ya estuviera por encima de eso. Y es un error. Es un error. Un santo puede sufrir muchísimo. Es lo que decía Chesterton. Yo puedo evitar cualquier cosa, menos la tentación. La tentación no nos rebaja. No es denigrante para nosotros. Uno puede ser el hombre más espiritual del mundo y más estético y sin embargo tener las tentaciones sexuales más espantosas. Santa Catalina de Siena, por ejemplo. El demonio le infundía todo tipo de imágenes de hombres cometiendo los más execrables actos sexuales. Y no se le iba de la cabeza. Eso lo cuenta muy bien Unset en su biografía de la santa. La misma Teresa de Calcuta pasó una fase de tentaciones espantosa como ahora se ha conocido en el proceso de beatificación. Y todos los santos antes o después han pasado por esta fase. La primera que lo explican maravillosamente bien es Santa Teresa de Jesús y el que profundiza de un modo teológico inigualable es San Juan de la Cruz. El santo que quiera saber cómo debe actuar en esta situación que lea la subida al monte Carmelo. Y lo único que se puede hacer es resistir. Resistir. Es lo que contaba la costurera Javiera del Valle en su delicioso Decenario para el Espíritu Santo. Que un buen día, de pronto, le vino la tentación. Dios no existe. Y estuvo así varios meses. Y lo único que puede decir es Señor, creo, Señor, creo, Señor, creo. Y un buen día, la tentación desaparece. Eso es una cosa muy indicativa de que es del demonio. Una tentación que aparece de pronto, sin ninguna causa razonable, intensísima, y que después desaparece de golpe, para no volver más. Lo maravilloso es que después de tanto sufrimiento, porque el demonio hace sufrir con todas esas especies inteligibles, después de tanto sufrimiento, empieza la vida mística en los santos. Pero, afortunadamente, esto ocurre en los santos, porque las personas normales y corrientes lo que van a tener son tentaciones normales. Esto que he explicado es la noche del Espíritu. Las personas normales, en algún momento, se le acercará al demonio y le tentará y se acabó. En alguna temporada, el demonio le insistirá más en algo, pero ya está. Normalmente, las personas que tienen una conversión a Jesucristo, en edad adulta, ya lo dice el santo cura de Ars, que el demonio, una vez que ya han dado los primeros pasos en la vida espiritual, el demonio se acerca para tentarles de escrúpulos. Esto es algo que los confesores, pues ya saben, pero después desaparecen sin dejar rastro. El demonio, de todas maneras, eso es importante saberlo, no puede obligarnos nunca a hacer el mal. Solamente nos tienta a hacer el mal. Nos presenta de un modo muy apetecible hacer el mal. Nos presenta las razones para hacerlo, lo que vamos a conseguir. Pero nosotros siempre somos libres, siempre. Ni todo el infierno entero podría obligarnos ni a cometer un solo pecado mortal. Ni venial, ni venial siquiera. Lo que hay que hacer con la tentación es no dialogar con ella, resistirla. El diálogo con la tentación es un error, porque el demonio es una naturaleza angélica y nos puede llevar a un diálogo que nos conduce al pecado. Si uno resiste y no entra en diálogo, y uno dice no, yo hago el bien, punto final, no tengo nada que pensar, no tengo que poner en la balanza el bien y el mal, a Dios y al demonio, si uno resiste, no hay nada que temer. El bien triunfará siempre en nosotros. No, normalmente me preguntan mucho la gente ¿puede el demonio provocar un huracán, un terremoto, un desastre natural? La respuesta es que no, Dios no se lo permite. Fíjese usted que si el demonio pudiera simplemente mover un tornillo en un avión en un momento adecuado podría estar provocando desastres continuamente. Ya no estamos hablando de provocar un terremoto, simplemente mover un tornillo. Dios no se lo permite. Solamente al final de los tiempos le permitirá manifestarse de un modo más abierto. Pero mientras tanto, todos los desastres naturales no. Además hay una cosa que debemos tener en cuenta. Todo tiene una causa natural mientras no se demuestre lo contrario. Solo es demoníaco aquello que efectivamente no se puede explicar con ninguna otra causa más que con la intervención del demonio. Después, el demonio a veces posee lugares. Eso es una cosa que ya se conoce desde mucho antes de la Edad Media. El demonio, si se practica espiritismo con mucha asiduidad en una casa, mucha, o ritos satánicos, o ritos esotéricos, pues puede poseer ese lugar. Y entonces, no es que ninguna persona esté poseída. De hecho, ninguna pierde la conciencia en ningún momento. Lo que sucede es que la casa es la poseída y entonces continuamente a determinadas horas, a veces por la noche o a veces por el día, pues hay crujidos, ruidos, golpes, pero ojo, ruidos y golpes que no se pueden explicar por causas naturales. Uno al principio, cuando comienzan estos fenómenos, pues dice, habrá ratas o estará pasando algo, pero después, conforme va avanzando la manifestación de la posesión de un lugar, queda claro que es un demonio. Ha habido casos en que los golpes daban justamente al espejo que una persona tenía delante, me acuerdo de un caso concreto. Y claro, cuando el espejo se está moviendo como si alguien le estuviera dando golpes y uno está solo, pues uno dice, realmente, aquí está pasando algo. O se mueven las cosas, o se abre y se cierra la puerta sola de una habitación, o los cajones, pues todo ese tipo de cosas ya se ve que no se debe a causas naturales. Entonces, además estamos seguros de que no se tratan de poderes de la mente porque si un sacerdote hace el rito que la iglesia tiene determinado para eso y que aparece en el ritual de exorcismos, incluso en el nuevo, pues desaparecen esos fenómenos. Desaparecen totalmente. Con lo cual, vemos con claridad que su causa era demoníaca, puesto que una oración la ha obligado a salir. He conocido algún caso que no hay duda alguna, que fue hacer espiritismo y producirse una enfermedad que los médicos nos explican y que efectivamente, orando, la persona entra entrante. Pero no es posesión, simplemente es ese espíritu que le produce esa enfermedad. Pues allí sí, allí vemos claramente que hay una relación causa-efecto y que con oraciones desaparece ese efecto que estaba llevando a la enfermedad. Pero realmente la relación entre enfermedad y demonio es muy difícil de probar. En algún caso concreto, rarísimo, ha quedado probada sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Pero es muy difícil de probar y además, casi ninguna enfermedad está producida por el demonio. Insisto en que para que pensemos que una enfermedad tiene una causa demoníaca, ha de verse muy clara la relación causa-efecto. Si uno hace una cosa esotérica, un rito vudú, macumba, etcétera, y es verdad, automáticamente aparece la enfermedad y efectivamente mucho más si no se cura con nada, si los médicos no se la explican y con una oración desaparece todo eso, pues ahí vemos claramente como estamos hablando de un fenómeno demoníaco en su causa, en su desarrollo y en su final. Pero esto que le acabo de decir, en pocos, en muy pocos casos se puede demostrar con absoluta seguridad y además, la inmensa mayoría de las enfermedades tienen solamente causas naturales, de eso no hay ninguna duda. Todos los exorcistas del mundo están de acuerdo en que los casos de posesión pues se producen por unas causas que son el espiritismo practicado con asiduidad. Es raro que con una sola vez se produzca posesión aunque hay casos. Normalmente es solo si se realiza durante meses con mucha frecuencia. Después, todos, por supuesto, los ritos satánicos. Los ritos satánicos es el modo más rápido e infalible para quedar poseso. si uno participa en ellos. Después están los ritos de vudú, macumba, está también la santería afrocubana. Eso es muy peligroso. El que se meta en eso también corre un gravísimo riesgo. Determinados ritos de la New Age solamente aquellos ritos en que se invocan a espíritus espíritus o energías a que vengan sobre uno. Eso es muy peligroso. También ha habido casos de posesión por ese tipo de cosas. Aunque en ningún momento están pensando ellos que están invocando a demonios. En ningún momento. Su voluntad es invocar a espíritus guías y otro tipo de energías, de fuerzas. pero los ritos que hacen determinados grupos de la New Age no todos por supuesto son ritos que pueden producir la posesión. Y fundamentalmente estas son las cosas que pueden aquí en Occidente de un modo más usual provocar la posesión. Ya después en determinadas culturas pues hay que ver. Hay chamanes en el África Negra que es el típico brujo de la tribu pues que invoca a los espíritus de los antepasados para que se manifiesten a través de él y que hablen a través de su boca pues ahí se puede producir la posesión o en la época de la antigüedad clásica determinadas sacerdotisas en lugares donde había oráculos pues que invocaban a la divinidad sea el dios Apolo sea otro pues lo mismo a que les poseyera y hablar a través de ellas. En general cualquier cosa que sea invocar a seres espirituales para conseguir algo mágico conjurándoles a producir un efecto material o una comunicación todo eso crea un grave riesgo de posesión. El rol satánico no produce posesión. Se ha dicho que a veces por escucharlo que a veces por los mensajes que puede haber ocultos mensajes grabados al revés no no el rock satánico si produce un efecto negativo es por las letras que tienen un mensaje malo si eso se escucha de forma muy repetida pues eso claro se graba en la mente pero un mensaje que está dicho al revés pues no lo entiende el cerebro no lo capta un mensaje es un signo pero si está dicho al revés no se capta el significante con lo cual no produce ningún efecto en ese aspecto respecto a las a las músicas todo el mundo puede quedarse tranquilo solo uno no debe escuchar aquellas músicas que tengan una letra pues que incite al pecado el rock satánico suele hacerlo al pecado o a la alabanza a satán pero de ahí a decir que puede producir posesión media un camino bastante grande mucha gente tiene de miedo al demonio eso es un error es un error un alma en gracia de dios es como un baluarte y cuanto más intensa sea su vida espiritual más gruesos y más altos son sus muros y sus torres el demonio no puede entrar puede estar por alrededor tentando pero el alma es un verdadero baluarte y cuanto más uno se hace amigo de dios no solamente siervo más la bendición de dios recae sobre esa persona y sobre todo lo que le rodea de manera que la protección de dios está sobre esa persona sobre esto insiste mucho la biblia entonces miedo ninguno ninguno todo está en manos de dios todo está en manos de dios y si algo hace el demonio es porque dios se lo ha permitido si dios no lo permite el demonio no puede hacer nada cuando a job le ocurren las cosas que le ocurren dios lo ha permitido para bien espiritual de job cuando como dice jesús a san pedro el diablo ha pedido permiso para cribaros como a trigo y se le ha concedido cuando les pasa todo eso al colegio apostólico todos son tentados de ese modo tan terrible de manera que que en la pasión pues todos huyen y etcétera etcétera pues eso también está permitido de dios dios lo permite al final cuando ya todos estaban preparados habían escuchado las enseñanzas de dios y entonces dios permite la tentación en ese sentido podemos estar muy tranquilos el demonio no puede primero herir para nada nuestra salud salvo en algún caso raro que dios lo permita y segundo no puede ni siquiera tentarnos si dios no se lo permite si dios dice pobre hijo mío que está ahora dando los primeros pasos en en el acercamiento a mí que está empezando a ir a misa pues voy a permitir que no sea excesivamente tentado al revés voy a darle solamente cosas buenas hasta que se fortalezca pues no tiene nada que hacer el demonio nada que hacer no es que pueda hacer poco tiene las manos atadas con lo cual miedo ninguno al que tenemos que tener junto a nosotros es a dios si dios con nosotros quien contra nosotros o lo que significa el nombre de miguel micael quien como dios la diferencia es tan infinita que no debemos perder ningún tiempo en en hacer cosas para que el diablo nos ataque ponernos en las manos de dios cultivar la amistad con dios eso lo es todo después corren muchas historias de venganzas del demonio contra exorcistas muchas son falsas son mitos que van corriendo y corriendo y al final se hacen grandes aunque para ser honesto debo decir que alguna vez si que han ocurrido pero si han ocurrido ha sido porque dios lo ha permitido porque dios lo ha permitido si no no yo por ejemplo debo decir que hasta que no publiqué mi tratado de demonología pues nunca me había pasado nada y sin embargo después de publicarlo pues me empezaron a ocurrir cosas un buen día me acuesto después de dar una conferencia estoy con las manos así tumbado en la cama y de pronto veo que se enciende la luz de la habitación hasta oí el interruptor pues alguien pensará uy se pondría usted lleno de miedo diciendo el demonio está aquí no dije vaya que poco puede hacer o sea realmente que poco puede hacer el demonio más que encenderte la luz y poca cosa más poca cosa más me rompió alguna cosa es cierto el disco duro del ordenador y la palanca de cambios todo eso nada más salir el libro y dar las conferencias pero dije bueno que poco que poco podría haberme pinchado una rueda cuando iba a 100 por hora por la autovía pero no Dios no se lo permitió aunque sí que permitió alguna cosa para que viera lo furioso que estaba pues eso es lo más a lo que puede llegar lo más es un poder mínimo de hecho de hecho la Biblia insiste mucho en que sólo debemos temer a Dios el temor a Dios es una cosa muy poco conocida muy muy mal comprendida no es un temor que llena de miedo no es un temor que que encoge al alma al revés es el temor de ver que Dios es tan grandioso y nosotros somos tan poca cosa es el santo temor que uno siente al ver la infinitud la grandeza de Dios y que le hemos ofendido y que somos indignos no es un temor malo es un temor agradable por eso Jesús dice un versículo que a mí me costó años entenderlo y es este al único que hay que temer no temáis a nadie sino solamente al que tiene poder para dar la vida y quitarla dice Jesús en un momento dado esto aquellas palabras serán enigmáticas nos dice que a él sí que le tenemos que temer no temáis a nadie menos al que tiene poder para dar la vida y quitarla y quién es ese es Dios solamente Dios el demonio no puede quitar la vida a nadie si Dios no lo permite a nadie ni siquiera todo el régimen nazi en la segunda guerra mundial podía quitar la vida de una sola persona si Dios no decía es tu hora ven a mí porque aunque todo el régimen nazi hubiera dicho este tiene que morir si Dios dice no le ha llegado todavía a la hora de comparecer ante mí pues ocurren mil cosas y esa persona se salva pues este ejemplo que he dicho con el régimen nazi se puede extrapolar también al demonio ya puede mover todo lo que quiera que lo que Dios dice que sea es y contra eso no hay nada que hacer hoy día la gente no es consciente de que el poder de Cristo está sobre la tierra no solamente el poder de echar los demonios que es un poder muy llamativo sino sobre todo el poder de los siete sacramentos y el poder de perdonar los pecados es muchísimo más grande que el poder de exorcizar los demonios muchísimo más grande porque al fin y al cabo en en el exorcismo estamos sacando el demonio del cuerpo y ya está y la persona queda tal cual estaba antes pero el poder del sacramento de la confesión es un poder que transforma transforma llena de luz un alma en su interior si pudiéramos ver el mundo espiritual nos daríamos cuenta de que cada uno de los sacramentos produce un verdadero milagro de luz de bondad de reformar interiormente a la persona cada vez que se produce cada uno de los siete sacramentos en el mundo hay una lucha entre el ejército de la luz y el ejército de las tinieblas en el ejército de la luz están todas aquellas personas de buena voluntad aunque no crean pertenecer a ningún grupo pero todos los que tratan de hacer el bien todos los que tratan de seguir los mandamientos de Dios todos los que tratan de de hacer el bien en definitiva según su entendimiento están en ese ejército de la luz mientras que las personas que hacen el mal sobre todo las personas que lo hacen deliberada conscientemente pues esas personas constituyen un invisible ejército de las tinieblas que no han de pensar la gente que estoy hablando de sectas satánicas no, no son las sectas satánicas son la mafia es el terrorismo era el nazismo en la época del nazismo era el marxismo en la época en que eso dominó buenas partes de la tierra todo eso junto constituye ese ejército de las tinieblas variado unos hacen el mal en en la alta economía otros pegando a su mujer otros en las drogas distribuyéndolas y frente a eso hay mucha gente que hace el bien y entonces hay esa esa lucha que está desde el comienzo de la humanidad entre el ejército de la luz y el de las tinieblas y todos nosotros tenemos nuestro pequeño papel o gran papel en esa en esa lucha pero al final lo que nos debe quedar claro a todos es que el bien triunfa de que la profecía que aparece en la sagrada escritura es que al final el ejército de la luz gana no digo que Dios gana porque Dios ha ganado ya desde el principio desde el principio esta no es una lucha entre Dios y el diablo no es una lucha entre el ejército de la luz y de las tinieblas Dios lo contempla ese combate y cada uno cuando va muriendo le va dando su premio pero Dios no está en un lado porque en el momento en que Dios dijera así eso sería así no hay lucha contra Dios la lucha acabaría antes de ser comenzada entonces en este combate la figura que más resalta es la del diablo es el mal por antonomasia no hay nadie que se pueda comparar a él ni Hitler ni Nerón ni Stalin nadie nadie el diablo es la figura que si conociéramos cuál es su maldad cuál es su odio hacia todo cómo respira ese furor que quiere destruirlo todo nos quedaríamos verdaderamente bueno anonadados es decir pero puede existir tanto mal pues ese ser sabe que lo tiene todo perdido que lo único que tiene son unos cuantos años o unos cuantos siglos antes de la derrota absoluta y total que está profetizada en la sagrada escritura y por eso yo animo a todas las personas que me puedan estar escuchando a que no se dejen embaucar por las tentaciones deben resistir somos débiles pero ellos forman parte de esa maravillosa batalla entre el bien y el mal cada uno si cede está cediendo una posición si uno cede el mal avanza en el mundo si uno lucha si uno trata de hacer el bien en su puesto en su familia haciendo bien las cosas de la casa si es un ama de casa tratando de dar amor a los hijos haciendo el bien en todo momento el bien progresa en el mundo cada uno tenemos nuestro papel y nadie puede hacer lo que nosotros podemos hacer como dijo cierta persona yo sé que tú no puedes hacer todo el bien del mundo pero hay un bien que si lo dejas de hacer quedará para toda la eternidad sin dejar de hacer pues que todos nosotros lo pensemos eso y tratemos de hacer el bien la historia y la doctrina de la iglesia el papa las vidas de santos la preparación al matrimonio la catequesis infantil eso y mucho más encontrarás en la nueva tienda online de Goya Producciones en cristiano.com una web para toda la familia